...en el ensanche de la fe y Villa Consuelo, expresaron que el accionar de algunos agentes policiales al momento de detener y apresar ciudadanos es abusivo y que por esa razón algunas personas reaccionan de manera agresiva hacia los uniformados. Maylen Reyes en directo con los detalles. Hola Maylen. Muchas gracias y muy buenas noches Don Félix. Les cuento que residentes en estos dos sectores pertenecientes al Distrito Nacional calificaron como arbitrario y abusivo el accionar de agentes policiales y militares en los chequeos de seguridad y redadas. No pueden ir en la calle porque últimamente aquí si te paran ahí un motor y tú tienes tu papel al día, si tú no le das 200 o 500, tú estás preso como sea tú estando al día. Y cuando fuera el detenimiento tienes que dar 500 para que te suelten el motor. Que me querían llevar preso porque sí, que yo nada más le gusta que le den dinero. A veces a la policía se le va la mano porque yo estoy de acuerdo que deben de parar a todo el mundo y se le debe hacer un chequeo pero si está incorrecto debe de soltarse inmediatamente. Aseguraron que el trato agresivo que reciben los uniformados por algunos ciudadanos se debe a que estos no lo abordan de la manera correcta. Si usted va por una vía y ellos lo llaman, párese a la derecha, usted se para. Incluso a veces ellos, en la forma de parar a uno que viene es con la pistola encañonando a uno, con la pistola a veces hasta con la pistola en la mano, encañonando a uno, párate a la derecha. No, no es correcta porque le violan todos sus derechos. Porque si usted detiene a una persona y se comporta como la gente, no tienen por qué violentarle y ellos lo violentan. Por lo que piden al director de la Policía Nacional que los agentes que presten servicio en las calles y avenidas estén mejor preparados. La mayoría de veces utiliza la fuerza, tienen que prepararse mejor para tratar al ciudadano. Hay que entrenar a los policías de aquí, hay que revisarlos, chequearlos, porque en México están trabajando súper mal. El 99% y tres cuartos. Un cuarto que no convierte en abuso. Recordamos que en los últimos meses en las redes sociales se han hecho virales decenas de videos donde se observan a agentes policiales agrediendo a civiles y a ciudadanos, faltándoles respeto a agentes policiales y militares. Con esta información, retorno con usted al set de noticias.